Estamos en Los Maristas en Luján, previo a la salida en la peregrinación por los 15 años de los hogares de Cristo. Esta peregrinación salió el 7 de agosto en San Cayetano, estuvo recorriendo todo el Lamba y hoy sale al interior del país con dos lemas, el lema María nos visita y nos abraza y la otra con una marcha, con ni un pibe menos por la droga, ni una piba menos por la droga. Desde 2016, Caritas empieza a pensarse en un lugar de acompañamiento en el tema de las adicciones y toma esta forma de acompañar de los hogares de Cristo. Yo llegué al hogar destruido, completamente destruido. Tuve 12 intentos de suicidio en el Hospital Campaña de Villegas. Tenía la idea de que me cortaran la pierna porque yo me saqué medio kilo de gusano de la pierna. Llegué al hogar y si no fuese por todas las personas que me ayudaron, hubiese estado sin poder caminar, sin una pierna menos. El hogar te enseña a caminar y a tener esperanza en el camino de la esperanza. Siempre ves una luz al final del camino. En este viaje creo que vamos a rescatar vidas perdidas, ya sea en una esquina, ya sea en una vereda. Pero lo importante es traer vidas, vidas y rescatarlas. Eso es lo importante para mí del hogar.